La exposición Art y Género La exposición Art y Género Durante las clases, durante todo el curso en las aulas También quiero dar las gracias al profesorado que ha participado Desde un primer momento dijo que sí Y junto con su alumnado hicieron todo el trabajo que hoy pueden ver en la exposición Es cierto que hay una pequeña muestra, no está todo recogido Pero también quiero dar, digamos, poner el acento En el que se trabajó mucho más en el proceso que en el resultado final Un proceso en el que siempre la escuela ha trabajado el arte y el género Y se destaca por todos los proyectos que llevamos haciendo durante muchos años Y esa importancia de trabajar el concepto, los procesos gráficos, los procesos creativos dentro del aula Han dado resultado a unos, digamos, unos productos y unos elementos artísticos Que la verdad es que son de excelente calidad Y que pueden verlos durante toda esta semana que va a ser la exposición Nada más, les invito a que pasen cuando quieran por la exposición Y que disfruten de lo que trabajamos durante el curso pasado Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!